No funcionó Por confiar a ciegas te jodió el amor Y eso te cambió Ahora lo prende cuando sale Entra en la disco y sobresale La cartera full, el DM explotao Pero los sentimientos lo tiene apagado Dice que no tiene corazón Ahora le cogió el gusto al alcohol Ya no se deja engañar De ti no quiere saber manar Ahora su corazón está ahí es small También le cogió gusto al alcohol Del party con sus amigas Esto no termina hasta que salga el sol Puso el corazón en off No tiene horario Se le jodió el reloj y sale a diario No monta historia pa' que no la localicen Y ese culo está pa' que lo monetice Las canciones las perrean Y coquetea Sale con par de amigas pero todos la desean Ella se puso fit pero el papel no lo deja Y a su corazón le tiene rejas Ya no se deja Está puesta pa'l desquite Está puesta pa'l desquite Ya no se deja Puso el core en el freezer Dice que no tiene corazón Ahora le cogió el gusto al alcohol Ya no se deja engañar De ti no quiere saber manar Ahora su corazón está ahí es small También le cogió gusto al alcohol Del party con sus amigas Esto no termina hasta que salga el sol Ella no está con nadie Tampoco sola Tiene a medio Miami tirándole hola Siempre VIP nunca hace la cola Está pa' la vuelta siempre corona Quiero quedarme contigo quitarte el vestido Que rico mami hace piercing el ombligo Tu me seguiste por eso yo te sigo Si pasa algo tranquilo no lo digo Ahora lo prende cuando sale Entra la disco y sobresale La cartera full del DM explotao Pero los sentimientos lo tiene apagado Dice que no tiene corazón Ahora le cogió el gusto al alcohol Ya no se deja engañar De ti no quiere saber manar Ahora su corazón está ahí es small También le cogió gusto al alcohol El party con sus amigas Esto no termina hasta que salga el sol Emil La causa Dímelo seto No los palos Pero en la casa De ti no quiere saber manar De ti no quiere saber manar No lo púl No lo púl